Capturemos una posición para poder avanzar. ¡Granada, va! Saca, va. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Saca, va. ¡Armando granada! ¡Armando granada! ¡Armando granada! Fase inicial del asalto completada. Los hojalatas se retiren. ¡Armando granada! 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 ¡Suscríbete! 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 Así se hace, hermanos. Geonosis está asegurado. Será un duro revés para la producción de droides separatistas. Gracias por ver el video.